Esta era un área completamente abierta, así que tendrás mucho espacio donde correr cuando llegues. Recuerda que a donde vas no hay carreteras. Hay una pequeña curva por allá donde puedes esconder muy bien el vehículo del tiempo. Bueno, los nuevos tubos de control del circuito del tiempo están calientes. Circuitos del tiempo encendidos. Yo escribí la carta el primero de septiembre, así que tendrás que volver al otro día, septiembre 2. Es un miércoles 2 de septiembre de 1885. Me dispararon el lunes 7, así es que tienes 5 días para localizarme. Según mi carta soy un herrero y tal vez tenga un establecimiento. Todo lo que tienes que hacer es esquivar el vehículo del tiempo directo hacia esta pantalla acelerando a 88 millas por hora. Un momento, Doc, si conduzco 88 millas por hora voy a chocar contra esos indios. Ah, sí, no estás pensando en la corta dimensión. Eras transportado a la instancia de 1885 y esos indios ya no van a estar ahí. Sí. Bueno. Buenas suertes, por el bien de los dos. Te veré en el futuro. En el pasado. ¡Exacto! ¡Limpiaje, Marty! ¡Listo! ¡Listo, Doc! ¡Listo! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Listo! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡La cueva! ¡Gracias! ¡Gracias!